Se llama que es mi nuera, pero es como mi hija mía. ¿Qué pasa? Que ella allí tiene 40 semanas. Ella está con dolores. El primer bebé fue lo mismo. En las 40 semanas, le dijeron que tuviera 41. El bebé, el mayor, sufre su cabecita, le duele, no habla muy bien. Han esperado mucho. Ahora le hemos dicho, ella es estrecha, le duele su cabecita, no puede cogerle, viene sangrecita en su nariz. Y le hemos dicho que por favor le suplicamos que le haga cesárea. Y como no está programada ella, no le quieren. Quieren que esperen una semana más. Los doctores, que por favor le hagan cesárea porque ella ya está sufriendo demasiado. Lo que aducen ellos es que ella tiene contracción pero no dilata. Pero le hemos suplicado que ella no, ya el primer parto que ella ha tenido, prácticamente, es lo mismo que han hecho. Entonces que por favor les suplico, ¿no? ¿Cuántas veces les he suplicado acá? Le he dicho que le induzca cesárea porque puede estar sufriendo. Ellos me dicen que el bebé está bien, ¿no? Y eso es lo que yo les pido que por favor, a ver ya con ustedes, a ver si... Ella siente dolores. Ya está con dolores, malestar bastante, tiene Tatiana. ¿Tres días que ha sufrido dolores y no le quieren venir a la atención? Sí, pues estamos viniendo a la emergencia y ellos dicen que esperen una semana más. Una semana más. Sí. Mientras que se retrocede el dolor. Exacto. Por favor, ya quisiera que a ver si... ¿Cómo se hace malestar cesárea acá? Le suplicamos. Hay varios doctores que nos dicen que vengan, ¿no? Muy buenos ellos. Pero cuando uno viene para acá, no la atienden a ella. La regresan viendo la que ella está... Y ella, señora, ha retornado a su casa. Sí, en la casa... Ahorita está en la casa de su mami para que la esté cuidando. Y yo estoy acá para ver quién me puede ayudar para que ella haga su cesárea. ¿Ustedes temen que la...? Que le pase igual que su bebé, el mayor, que también tiene bastante... Que está sufriendo ahorita su... ¿no? Por favor, a ver, pues... ¿Ustedes sucedan? Sí, 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 sí. ¿Ustedes qué le piden a las autoridades de cadena de salud? No, por favor, solamente le pido, solamente yo... Es el hecho que le... Que le intermen y le hagan su cesárea. Como uno está viendo, pues, por favor. ¿De lo contrario ustedes van a hacer una... Claro, pues, porque también cuando uno les pide, les suplica, también ellos... Ellos son padres, también tienen una madre, tienen hija, por favor. Están a la espera, nada más. Sí, por favor.